Hola de nuevo, soy Chemi y voy a hablaros del green soap o jabón verde. Green soap o jabón verde es un jabón antiséptico recomendado para la limpieza de un tatuaje durante su realización. Puede ser concentrado o diluido. Diferencias entre uno y otro básicamente ninguna. Puede cambiar un poco el olor, puede cambiar un poco la concentración, pero prácticamente es un producto similar. ¿Cuál sería su función? Pues mantener la herida protegida, baja un poquito la rojez y refresca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!